Bueno gente, estoy cansado, en este video vamos a estar usando el trailer porque vamos a cargar el unito para ir a la picada no mentira, vamos a cargar el rotor hermano, se acuerdan que en el próximo sacamos el rotor bueno lo vamos a llevar acá arriba, lo voy a cargar porque lo voy a llevar a donde me lo tienen que hacer todas las cosas que hay que hacerle que ya vamos a ver que es, para eso loco vamos a arrancar la casa vamos a correr para acá, porque lo quise meter empujando por ahí barro, ahí me embarré entero así que lo voy a meter por lo seco y de paso la máquina ya la corro, porque tengo que dar la vuelta para guardarla en el galpón y bueno, ya está, a ver, no hay nada que toque acá, esta tapa de la noria, vamos a levantar, ya están los pistones ya están los pistones atados, así que bueno loco dale, le doy marcha a la casa y la corro para atrás y vuelvo con ustedes o vamos a una camarita a bordo, para empezar el video una camarita a bordo a ver si la casa arranca vamos a subir la escalera y nos subimos listo hermano, está la casa en marcha, chico barro de acá, pero este barro para las máquinas no es nada si yo andaba trillando en un barro peor que ay que lindo que está el interior hermano y tengo los pies todos sucios así que la vamos a barrar vamos a ver si nos chocamos, vamos a poner cámara angular ahí está hermano, cámara angular con ese acelerador vamos a darle un poquito para allá vamos a ver si nos chocamos ahí la escalera no creo no es fácil hermano manejar una máquina tan grande ahí le vamos a torcer el culito para allá vamos a darle para atrás le damos para atrás porque quiero meterla allá en el galpón bien ahí, no vamos a llegar a ver bien listo hermano, ahí queda suficientemente espacio para sacar el trailer y meterlo ahí y salir con la Toyota y dejarlo acá paramos la casa sacamos contacto listo, así de fácil es manejar una casa pisa acá para atrás y traes la escalera para adentro listo, ahí te bajas con cuidado al agua no choqué nada no choqué nada está bueno loco porque tengo bastante grande el patio hermano para andar esto sí no lo voy a grabar porque lo voy a agarrar con la mano y tengo que entrarlo con bronca para acá porque si no, no llegamos no llegamos así que bueno después vamos a arrancar el case vamos a levantar con la pluma voy a ver si no pierde más aceite ahí y bueno, lo tenemos que tirar arriba al trailer se le tiene que aguantar este trailer loco capaz le ponga las llantas 15 para que quede un poquito más alto eso lo voy a ver dale que pierda arriba dale para arriba dale 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 pierda, pierda aceite dale, dale 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 listo ahí está hermano no firmé tanto porque está rota la manguera viste, pedí apretado esta cosa que no sé cuánto vale me va a salir más caro arreglar la manguera ¿por dónde pierde, Nico? por la rosca, pierde por la rosca de aquí no se reventó esa unión de la manguera hay que cambiar la manguera y cambiar la unión si, pierde por acá abajo así la quise apretar, está re apretado bueno, listo ahí está levantado, está soliviado vamos a meter el trailer abajo y vamos a ver dónde lo bajamos esto ya cuando lo bajemos tiene que quedar bien porque no estamos para ponernos a 40 veces a cosas vos me tenés que entendés que este es mi trabajo estar con el teléfono que soy un viejo quiquilloso que los pendejos ahora no pueden estar con el teléfono ahhh ves, para eso tengo opa que enfoque el trailer bueno, gente, listo ya quedó cargado el nuevo FIA-1 de la picada ay, sí, sí, es un misil hermano así que bueno, vamos a arrancar el case ahora lo voy a sacar así hago espacio para meter la case y bueno, ya debemos a ver dónde vamos a sacar este coso con la Toyota tenemos que llevar, amigo, más de 300 kilómetros tengo que viajar con esto para que le hagan simplemente el eje que es para eso para lo que lo sacamos ven que el eje está gastado acá bueno, y ya que estamos lo vamos a rellenar acá un poquito y ver estas muelitas que siempre se gastan las primeras dos se gastan porque son las que más trabajan el resto está sanito así que bueno, dale, vamos con esto bueno, que telito, miren la huasca ahí la estoy por enganchar está linda la huasca y allá trata la case así que bueno, la vamos a enganchar y ya lo voy a atar esto para que quede atado yo no creo que sea boya, hermano no, esto es grandísimo le voy a poner ahí abajo una goma pero nada, nada esto va a andar bien, hermano recontratado ahí que se va a mover esta acá de última le pego un punto con la soldadora que no se mueva pero no creo que se vaya a mover así que bueno, loco esto va a volar bueno, loco, listo ya lo até más o menos ahí al rotor voy a ver cómo lo voy a atar bien porque estoy pensando esto no se puede ir ni para atrás ni para adelante otra cosa que le tengo que hacer al trailer es cambiarle la llanta porque están medias matadas estas cubiertas y bueno, le voy a poner otra llanta con otras cubiertas pero son más altas así que estoy viendo que seguramente me va a tocar el guardabarro voy a tener que cortar ahí y ponerlo más arriba bueno, ya veré ya veremos qué le hacemos seguramente eso pero bueno, loco por lo menos ya quedó arriba el rotor ya lo puedo sacar yo calculo que esto no se va a caer hermano pero bueno, miren lo que es de grande una locura pero bueno, en el trailer loco va a andar recontra bien así que voy a correr la guaca para adelante y vamos a dejar lugar que ya tengo que dar vuelta con esta pluma y volver a poner la case en su lugar bueno gente, miren algo que les quería mostrar esto no mostré el proceso pero se acuerdan todas las muelas que yo estaba sacando bueno, miren como las dejé a todas están todas cementadas y endurecidas con un electrodo de 1400 es especialmente para duro ven que ahí yo le he pasado la moladora hermano, quedaron una piedra de duras y las soldé bien porque ven que no se partió ninguna que esto por ahí se parten enteras después que las soldás a mí no se me partieron porque yo rellené con la mig ¿para qué? para no estar cargando tanto esto y después le pasé todo por arriba ven, el duro a todo esto ya están todas pesadas todas estas pesan 1370 gramos estas pesan lo mismo esas pesan 1350 y estas pesan 1380 más o menos me dijo el chico que me la balancea que puede haber 20 gramos de variación que no les hace nada así que no me iba a calentar por eso pero bueno ya tenemos las muelas listas ¿qué me gustaría hacer ahora con la case? miren, acá tengo un tubo hoy quiero dejar el rotor listo para llevarlo pero bueno, tengo que rellenar y adelante ver cómo alargo la soldadora hasta acá y me gustaría sacar esto que se le llama cola de pato creo ven que acá se ve que esto ha ido cementado bueno, le vamos a poner una cementadita así solamente cementarlo a ver qué pasa todo ahí porque se ve que esto se ha gastado la verdad que yo ni idea si acá esto empezará más alto o cómo era la onda yo calculo que sí capaz que ahí era todo alto, alto, alto y bueno se terminó gastando hermano así que bueno, dale voy a sacarla la voy a llevar para adentro yo se la voy a mostrar cómo va a quedar terminada y después voy a ver cómo vamos para girar tremendo roto loco pero bueno como les digo ya me gustaría rellenar unas partes de acá así ya me voy olvidando de eso más que nada rellenar acá esa parte de ahí que está media gastada bueno gente listo acá está este pichicho volvimos a la picada hermano pero esta vez qué misil que tenemos arriba nada ya tenemos el rotor arriba loco eh estoy haciéndole las luces al trailer así que vamos a hacer eso ya está todo atado lo até se acuerdan que lo terminé de soldar todo acá ya quedó está listo para mandar a balancear y a poner las muelas que rellené acá y bueno balancear que quede todo bien le cambiamos la goma lo pinté y el pendejo de mi hermano le escribió eso qué gana bueno vieron esos bolis que hacen cagada nomás bueno así listo acá tenemos la huaca con el rotor eh vamos a ver si hacemos andar las luces hermano esto no me acuerdo yo como si anda si no anda eh los cables acá si están bien si se cortaron porque hay un quilombo ahí no sé qué pasó yo lo presté y como siempre arreglan las cosas mal y le rompieron todo así que bueno voy a tratar de descubrir cuál es la corriente del positivo que va para atrás y empezar a conectar cables ahí atrás así que bueno acá ya tengo la ficha de la huaca vamos a ver qué onda los colores igual con ustedes cuando hagan dar algo bueno gente es un quilombo esto hermano le chufé las luces acá está prendido hay un guiño no sé y acá conseguí una mica que me faltaba ven de esa la vamos a poner acá bueno esta cuestión uno tiene que ser freno y el otro tiene que ser eh para la luz pero bueno no sé hay un quilombo acá hermano así que vamos a agarrar y vamos a vamos a hacer a ver qué onda voy a tratar de distinguir ya cuál es este guiño y conectarlo así es un problema menos esto pero bueno miren los cables del guiño está todo cortado un quilombo acá está el negativo no sé qué pasó tendría que ver cuál es el del guiño así que vamos a cortar acá y vamos a prolijar un poco esto así esto queda andando bien bueno gente miren ya solucioné el tema de los guiños obviamente entonces anda la baliza el rojo de acá alumbra re poquito y este alumbra mucho pero bueno ya lo vamos a armar los cables acá ya los puse más o menos como le digo el trailer ya está ya después me voy a poner a hacerlo bien ahora la verdad que no tengo ganas eh así que bueno listo esto lo voy a atar así con un alambre porque aunque no lo crean se va para el viento después esto termina siendo así y capaz no alumbra nada entonces bueno vamos a poner la la mica esta acá miren ya como queda bien agranjado de este lado y del otro también y bueno ah estoy viendo que está como haciendo corto el giro bueno vamos a ver tenemos que revisar los cables del otro lado vamos a sacarle una tapita vamos a poner acá una locura hermano como queda esto un solo tornillo arriba y ahora no lo vamos a limpiar tampoco este rojo acá y ya tenemos luces para el trailer bueno loco nuevamente está lloviendo yo me estoy yendo miren acá atrás en esta caja cargué todas las muelas y la cola de chancho que me faltó agregarle al rotor miren ahí atrás miren viene el rotor hermano vengo con el trailer de lunito podrido así que ahora llevamos un verdadero misil ahora voy a parar y se lo voy a mostrar abajo y bueno ya está todo loco las luces andando ya vamos andando la huasca vamos a llevar el rotor a que lo hagan tenemos bastante kilómetros me queda casi a 350 kilómetros para que ustedes se den una idea pero bueno todo para tratar de que quede de la mejor manera posible y bueno poder trabajar tranquilo bueno que esté listo ya de viaje me voy a bajar a revisar a ver cómo está todo vamos a bajar un poquito el virus porque a veces me traba la huasca en marcha miren el hermoso día guiño fijo la huasca senón abajo miren acá está el rotor loco mira cómo viene el rotor viene bien atado esto está bien la cadena el enganche no se está quebrando el enganche no viene todo bien la masa caliente no las tuercas vienen todas están todas bien apretadas la linga está bien luces tenemos acá y acá tenemos luces bueno listo la linga esta masa está bien también yo calculo loco que tenemos que llegar con el rotor y la huasca miren el cielo así que bueno dale vamos a seguir viaje que bueno gente miren me paré acá para mostrarles este hermoso atardecer y una secuencia de la huasca con el rotor de la casa de arriba que locura miren todo lo que es esto buenísimo que hermoso paisaje loco y que hermosa está la huasca así que bueno dale ahora vamos a seguir viaje pero bueno quería mostrarles esto bueno gente día número 2 de seguir viaje con el rotor hubo amigo recién hoy justo es fin de largo es el feriado del fin de largo todos viajan tenemos la cadena tenemos todo voy a poner la patente la huasca que me olvidé pero bueno loco madrugué hoy hay que madrugar no queda otra así que bueno dale vamos a seguir viaje bueno gente ya voy acá en autopista córdoba no córdoba no sí no no a ver ya pasé rosario cuestión el rotor lo tengo que llevar a villa eloisa en santa fe así que bueno ahí atrás viene el rotor de la huasca ahora cuando pare en el lugar voy a ver a ver si se presta la ocasión para grabar y grabo el lugar donde lo voy a llevar o si no ya se lo voy a mostrar cuando lo vaya a buscar allá atrás viene bueno gente miren pasó bastante el tiempo de que estaba trayendo el rotor se acuerdan al final terminé esperando acá que mi amigo me lo terminó ahora nos va a comentar un poco todo lo que se le hizo al rotor y vamos a ver otras reformas se ve que han hecho un par de rotores yo por la duda le dije que si tenía que emparcharlo con algo esto que lo emparche pero no parece que está bien hermano así que bueno acá atrás teníamos un problema en el manchón que ya de antemano me lo solucionó que se ve que estaba mal armado entonces lo desplazaba un poco al rotor más adentro y bueno lo que se cambiaron muchas cosas miren estos fierros que van acá se acuerdan que yo estuve rellenándolo más o menos bueno ven esto acá está todo nuevo es un filo que él me contó que esto así parezca un milímetro loco esto influye un montón a la máquina así que va todo nuevo y el eje amigo estuvo complicado o no complicado para sacarlo que se le tuvo que hacer a esto un eje nuevo y ustedes se acuerdan como estaba el eje miren lo que está ahora impecable y acá también me comentó que bueno me dio unas arandelas para reformar porque ven que acá tiene como un cono bueno esto anteriormente original estaba armado con este conito que yo traje las arandelas para ver pero bueno me dijo que no las iba a necesitar esto lo vamos a poner así con el bolicero nuevo todo tiene que andar hermano así que bueno está el rotor de la casa y todo armado balanceado esto sería algo que a futuro tendríamos que cambiar porque bueno ya son muelas que están gastadas y ya pasaron su ciclo pero bueno está todo contrapesado todo bien ahora les voy a meter unos vídeos acá que me mandó es una locura y y bueno le voy a mostrar otras reformas ahí adentro a ver si en un futuro la vamos mejorando a la casa hermano porque para mí que se va a quedar bastante tiempo así que bueno miren la cantidad de rotores lo que hay por todos lados rotores y bueno justamente se dedican a eso a la reforma de rotores y fabricación ahora vamos a ver a ver que nos encontramos adentro nada miren tremendo bueno gente miren la gente acá no sé si le gustará salir en cámara capaz que no le gustan y me terminan tirando con un rotor hermano miren estos rotores hermano tremendo y ahora que se viene la campaña se ve que están bastante tapados este que color verde no lo vamos a afirmar porque a mí me gusta color rojo hermano lo verde no ¿no? verde nada solamente case así que bueno acá estamos entrando al taller hermano ahora le vamos a empezar a preguntar a ver básicamente cuáles son los trabajos que se le hacen a los rotores y le voy a estar dejando su página de Facebook el muchacho Otaviani es recontra conocido muchos de ustedes me lo recomendaron cuando yo pregunté en un grupo que tenía problemas con el rotor así que bueno acá me vine a conocerlo y la verdad que un genio loco me sacó todas las dudas me lo hizo en menos de una semana porque yo se lo traje de pasada y bueno ya lo terminó pero miren lo que es esto loco a ver que reforma le ponemos después a la casa eh algo vamos a tener que hacer hermano esta es la nueva reforma propia el nuevo rotor íntegro nuevo íntegro nuevo patentado metalúrgica Otaviani bueno esto como lo escucharon ahí se ve que es lo nuevo en rotores loco que te da esto como ventaja en una máquina por ejemplo y ventaja es que más lleno menos consumo de combustible menos desgaste más avance menos consumo de combustible no ni hablar es que claro es cuestión de lógica hermano y imagínese ustedes que el que es circular acá mira cuánto espacio más cuánto volumen ocupa o sea esto te libera un montón es increíble increíble así que bueno tendría que andar y este va con el manchón grande claro este es para un 8120 que lleva estría fija estría directa así que esto puede ir se puede hacer a medida para la máquina que tengo yo que es una de las primeras axiales que salieron hasta de las últimas líneas de la línea 9000 tremendo y acá me está comentando el medio porque se acuerdan que yo les dije que a la casa loco la voy a empezar a meter tecnología y no me interesa que sea vieja le voy a andar igual a una que sea un poquito más nueva o mucho más nueva porque en lo que es diámetro de trilla me cuenta él que es todo lo mismo que por ahí van variando por ejemplo este es un rotor de una nueva miren como son las muelas ven que son como más grandes y bueno la que tengo yo son así chiquita esto es un rotor nuevo ya hecho miren lo que está todo pintado lleva solamente estas muelas y acá te ahorras hermano de andar cambiando esta esto lo rellenas supuestamente cuando se gasta y es una locura loco la cantidad de capacidad que te libera esto así que bueno capaz que en un futuro lo vamos a hacer esto a la casa amigo que opinas vos lo vamos a hacer uno y el otro que me contaste es el que está reducido atrás sí allá arriba a ver si llegamos a verlo ahora se los muestro no amigo tremendo la cantidad de rotores que hay acá ya vamos a ver a ver si la casa anda yo digo que tiene que mejorar una aguasada loco esto bueno gente miren acá estamos por bajar están por bajar un rotor que es la reforma anterior y capaz la última que se pueda hacer antes de poner este que es el nuevo que es la mejor que tienen hecha es uno que mirá ya lo vamos a ver ahí plumita todo lo bajamos al piso y lo vamos a ver bien se lo voy a mostrar porque esa posiblemente va a ser una de las próximas reformas que vamos a hacer a la casa amigo tremendo después me enteré que varía la estría acá hay uno que tiene el manchón chico y otro que tiene el manchón grande pero nada man tremendo esto así que bueno vamos a ver a ver qué onda ese rotor bueno que te miren el quilombo que estoy diciendo mostrándoles el rotor a ustedes tremendo tremendo está todo calculado acá no? todo calculado todo calculado y todo piso vamos a ver pasamos pasamos eso pesa 600 kilos acá por lo que me contaron así que bueno miren lo que es esto loco todo nuevo todo nuevo que locura le pones esto a la casa hermano y trilla sola es una locura ahora amigo te pregunto porque este tiene ese borde? este borde que diferencia hay? porque se hace el cono bajo este cono viene mocho hasta la altura y después un pedazo de tacho acá recto así que original claro eso continúa y muele acá el cono y acá empieza el tacho entonces tenes esta capacidad claro no eso mejora una guasada nosotros le damos casi el triple de capacidad tiene 6 centímetros originalmente y nosotros le damos 14 entonces tiene todo este espacio para que entre y el punto de entrega justo a la parte para que no friccione no? tremendo todo cementadito así que este es de de una 9000 esta es una 2399 ah 2399 claro bueno sería la que unos años más nueva que la mía que trae más caballo y el motor electrónico miren lo que es esto loco la reforma que le quería mostrar es esta acá atrás ven que se achica el diámetro del rotor o sea ahí viene un diámetro y bueno ahí se termina achicando esto ahora nos van a comentar a ver en que ganas en esto a simple vista parece que ganas loco en fricción o sea obviamente porque tenés un diámetro más chico y toda la parte de acá ya es como la paja o sea como el sobrante el material que sobra de la planta entonces lo que vos necesitás es que esto libere rápido no que estés reteniendo acá no? es así no no es tremendo acá estrilla esta es la trilla es acá acá se produce todo lo que es el desgrane de la planta si no desgrano acá y bueno para atrás esto colado esto colado entonces el colado libera no funciona en 3 metros para que se den una idea miren acá tenemos este que entonces acá hace trilla acá pum liberó miren el de acá al lado que se te sigue dando vuelta por eso es que quedan más pulidos era algo que él me mostraba ven que están todos pulidos bueno por ahí no es bueno que esté pulido porque esto significa que hubo más fricción de material acá esto se te va frenando la máquina obviamente no 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 pero buenísimo ¿cuántos rotores llevan hechos desde que empezaron? y de esto doble reforma más de mil de esto doble reforma más de mil y un número en total así al aire? entre todo entre todo y debe haber dos mil y pico dos mil rotores y me ha dicho que ha vendido a Uruguay que tengo muchos seguidores de Uruguay y muchos me han pasado a saludar no no tremendo y solamente para case o otras marcas también nosotros lo debamos lo que es reforma y todo case y especializamos en case reforma reforma y hay un Sondir bueno acá hay un rotor Sondir ¿este que se le está haciendo? hace todo lo que es la instalación control de eje y balanceo este tenía mugre adentro por ejemplo mugre adentro claro para que ustedes se den una idea acá adentro capaz que tiene un hueco y empieza a entrar mugre eso te produce un desbalanceo acá tiene disco ¿ves? claro tiene disco entonces queda la mugre entre medio y no sale después por las tapitas porque te trae una tapita ah cuando se te metió para adentro no sale más por la tapita entonces hay que hacerle todas las bocas así que bueno gente ya saben necesitan hacer un rotor o el día que se compren una case porque veo que hay muchos que se interesaron en este tema y muchos seguidores miren hoy cuando vine acá me salvaron dos fue un kiyoko me salvaron dos uno tiene tres case así que lo debes conocer me comentaron hermano que hay más de 100 máquinas acá en el pueblo 130 más de 100 máquinas es una locura o sea todo sector agro loco todo campo tremendo lo que es esto así que bueno gente le voy a estar dejando todas sus redes en la descripción y acá una captura para que lo vayan a seguir a facebook para que ustedes vean todo el proceso que se hace antes una máquina loco para verla trabajar en un campo bueno gente miren acá me vino a mostrar el eje como es el eje que le cambiaron todo esto va clavado adentro del rotor y miren claro esto acá se pega me contaba que lo tuvieron colgado como dos días y pegarle hermano hasta que aflojó no 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 tremendo así que todo eso es lo que comanda el rotor y obviamente como le digo que me iba a poner yo a soldarlo acá que me decían algunos soldalo lo único es rellenarlo no imagínate si se corte esto acá un desastre así que bueno acá seguimos recorriendo el taller loco tenemos planchuela todo cementado una locura se cierran todos los techos de reforma todos los conos preparados tremendo loco acá están todas las orejas nuevas cementadas cono para el nuevo hasta ganas capacidad hasta en el cono o sea desde que entras ya ganaste acá están todas las orejas cementadas prendemos mirá lo que es esto así que bueno gente ya saben necesitan de cualquier máquina cualquier consulta les voy a estar dejando todos sus contactos mirá acá esto es para los nuevos no? eso es todo reforma todo reforma tremendo así que bueno más adelante vamos a ver capaz que a la casa loco lo vamos a seguir mejorando como les dije una locura la manera de haber rotores acá este me comentaba que hace 18 años aproximadamente que lo fabricaron eso y miren acá está negro porque obviamente no fricciona tanto entonces bueno es de lo que estamos hablando ya más adentro se reduce un poco el diámetro y no fricciona tanto y obviamente es ahorro de combustible o de lo que sea se termina pagando solo hermano mirá este debe gastar no sé cuánto combustible una locura así que bueno vamos a enganchar a ver qué hacemos a ver si no perdemos el rotor a la noche mirá hermano acá hay tolva por todos lados llego a venir con mi máquina y quedo paso vergüenza acá amigo bueno gente vamos a enganchar no hermano acá es tremendo la cantidad de equipos que hay por todos lados vamos a enganchar acá el rotor y ya vamos a salir viaje porque voy a llegar de noche son las seis y media y no me gusta andar con el trailer a la noche así que bueno engancho y nos despedimos de esta gente loco tremendo metalúrgica o tabiana y todo el trabajo que me hizo el rotor lo rápido y bueno y toda la enseñanza que me brindaron de lo que se dedican hace muchísimos años así que bueno vamos a ver qué onda bueno gente listo acá ya la enganchamos le pedí un pedazo de alambre hermano para estar esta rienda acá porque se me perdió la chaveta y bueno vamos a seguir viaje así que bueno loco ahora tengo que llegar y armar todo esto qué quilombo te va a pasar un vídeo cuando esté armando todo cómo queda igual el hombre seguramente va a empezar a ver mis videos así que bueno después vamos a hacer algún videito probándola a la casa loco tiene que mejorar una locura esto tremendo loco así que bueno acá mira qué herramienta esta no alambre no pero esto es una guasada vamos a cortarlo un pedacito le ponemos ahí si la cosa no tiene alambre no anda siempre hay que ponerle un poquitito de alambre así que no sé si al rotor no le ato el eje ahí le hago un topecito de alambre gente listo acá está el rotor ya cargado acá tenemos al hombre al jefe de los jefes cumpleaños así que feliz cumpleaños jefe muy amable tiene el cuchillo por la duda porque yo medio que ya le quise entregar che que viste y medio que no che bueno así que vamos a ver hermano cómo me voy si no ven videos ya saben que algo me pasó acá así que bueno genio un millón de gracias por hacerlo a tiempo por meterle ganas en esto y bueno me mandó él me dice vení tráemelo y se vemos después como arreglamos a usted también porque seguro algo debe tener que ver y al hombre acá también por el alambre y que seguramente debe debe trabajar todos los días acá así que bueno gente nos vamos a sacar una foto y yo voy a seguir viaje porque tengo que llegar con el trailer hermano a ver si no me paran los milicos no me molesta que la luz que el guardabarro tuve que hacer un guardabarro con un baño químico ahí para traerlo porque no tenía así que bueno vamos a ver qué pasa bueno gente listo miren acá paré a revisar la huasca a ver cómo está está todo bien atado vamos a sacar una fotito para el rotor y vamos a seguir viaje hermano el trailer con las luces con todo esto tiene que volar hermano bueno gente venía todo bien hasta que el rotor se me atacó y se me quiere bajar del trailer hermano se me pelan la faja se desata ya no sé qué hacer mirá acá se desató se corrió vamos a volver a atarlo y vamos a seguir le puse esta goma acá para ver si no la corta la faja y no la va a cortar igual esto está repodrido la faja está repodrida ya y bueno esperemos que se la aguante loco ahí atado ya me falta poquito para llegar hermano miren cómo ha llovido miren qué hermosos maíz sales ojalá consiga trabajo de maíz también pero bueno vamos a ver primero vamos a seguir viaje voy despacito con la huasca tengo que llegar a mi casa hermano me deben quedar 150 kilómetros todavía así que bueno dale bueno gente listo antes de quedarme sin batería acá llegué hermano mire cómo se embarró porque tuve que agarrar por un ripio pero bueno se le aguantó el trailer hermano demasiado yo pensé que iba a salir una rueda o algo pero no bien venía arrastrando a la faja venía arrastrando eso era lo que veía cuando doblaba que venía arrastrando pero bueno ya está hermano ya quedó esto acá lo voy a dejar así no matado después veré por ahora no quiero hacer más nada hermano vamos a sacar las luces le vamos a pelar el perno la traba acá que me dio mi amigo Taviani mira como bien impecable acá tenemos el escape de la huasca que buen loco voy a sacar con una pinza esto y ya lo vamos a desenganchar acá oh está re pesado ahora adelante porque se vino para adelante el rotor así que tendría que ponerle un taco acá abajo así que bueno gente bueno esta casilla del Suarez no me digan cómprate casilla Nico ya próximo video loco seguramente vamos a estar metiéndole a la case ya tenemos todo hermano todo listo para meter el rotor en la case yo tengo que solucionar unas cositas antes de acá que faltan un par de bulones ven ahí todavía no lo he arreglado faltan unos bulones y unos vanes acá que saqué para arreglarlo pero bueno se diría que la case ya está casi lista loco así que una semana es la que me queda o al menos el tiempo que yo quiero para tener la case lista así que bueno gente nuevamente gracias a Fabricio Taviani por la buena onda la predisposición de terminarme el rotor a tiempo a él y a su padre por confiar en mí y bueno les dejo acá fotos ya saben cualquier tipo de balanceo de rotores o en este caso las reformas para la case es una de las que mejor anda y las que más se usa él es el número uno haciendo eso es el que se dedica a eso y bueno a mí me sirve muchísimo que que ustedes lo conozcan de mi parte así que bueno les voy a estar dejando todos sus datos en la descripción y como les digo dale loco que ya falta cada vez menos para terminar de armar la case pero bueno me está costando un huevo esto hermano pero ya la vamos a armar próximo video entonces ponemos rotor loco y ya tenemos que terminar de armar todo el frente y después viene la parte más importante loco darle marcha a la case poder poner el embocador y bueno ver si enchufamos la plataforma y vuelva a funcionar todo correctamente así que bueno gente gracias por la buena onda comenten que les pareció todo el trabajo al rotor y nos vemos en el próximo y y y y y y y y